Tu Evangelio se imprimió en mi corazón, la palabra en mi alma se amó. Que ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón, y en mi alma la palabra del Señor. Que ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón, y en mi alma la palabra del Señor. Tu Evangelio se imprimió en mi corazón, quien va a borrar la letra, si corre por mis venas, si fluyen mis ideas, que saliva en mi lengua, y en mis brazos de su voz. Tu palabra en mi alma se grabó, ya no soy yo quien vive, en mí tu mano escribe. Este anhelo de pobreza, esta voz para tu iglesia, y esta entrega por tu amor. Tu Evangelio se imprimió en mi corazón, tu palabra en mi alma se grabó. Tu Evangelio se imprimió en mi corazón, y en mi alma la palabra del Señor.